Arcirquín, así se llama la aplicación que ha desarrollado Javier Dorado en su proyecto de fin de grado, una aplicación que podría mejorar la calidad de vida de los enfermos de artritis. Es un guía de ejercicios, como si fuese un fisioterapeuta, pues controla los ejercicios para gente con problemas de artritis, con esta discapacidad. Básicamente es eso. Luego también tiene un registro de cómo va realizando los ejercicios, para que el especialista vea el control de cada día que ha hecho el ejercicio. Se guardan un poco los datos de cada día que lo ha realizado. Este proyecto facilita la rehabilitación de los enfermos que ya no tienen que moverse de casa. La Asociación de Enfermos de Artritis Rheumatoide de Ciudad Real, ACREAR, ha estado respaldando a Javier en este proyecto que va a servir de mucha ayuda a personas con artritis. Creo que sí, creo que es muy importante porque hay pacientes que no se pueden mover, están muy deteriorados por culpa de la artritis reumatoide y creo que este proyecto desde casa lo pueden hacer y me parece que es un proyecto estupendo lo que ha hecho. Estamos muy orgullosas del proyecto y de él. Javier ha realizado este proyecto con la tutorización de María José, profesora de la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real. Un proyecto que aunque por el momento sea una demo, genera la esperanza de desarrollarse. Si hemos sido capaces de hacer esto en un año de trabajo, ahora que ya domina la tecnología, ahora que ya lo más difícil que es crear ese sistema base, esa demo ya está hecha, estoy segura de que con tiempo y algún tipo, si fuera posible, de financiación para seguir trabajando en el sistema no habría ningún problema. Una muestra más de que tecnología y salud hacen buena combinación.